bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página control automático educación el día de hoy vamos a continuar con el curso de microcontroladores esta es la entrada número 15 y hoy vamos a aprender un poco cómo trabajar con el pwm o ancho por modulación de pulso mi nombre es sergio castaño y les doy la bienvenida nuevamente a la página y al canal de youtube bueno el pwm es una de las señales más optimizadas para realizar control y es una manera como nuestros micro controladores pueden empezar a interactuar con los diferentes dispositivos industriales que existen bien sea motores bien sean lámparas resistencias etcétera para poder generar el pwm de nuestro micro controlador tenemos que hacer uso de un módulo llamado lo llamado módulo ccp que significa comparador captura y pwm en estas entradas en específico vamos a hablar sobre esta última función pwm basados entonces en el micro controlador que estamos usando en el curso el 16 f 887 este micro controlador posee dos módulos ccp y están ubicados en el pin 16 y en el pin 17 que corresponden al puerto c o sea el rc 1 y el rc 2 como vemos por ejemplo en el pin 16 tenemos el ccp 2 en el pin 17 tenemos el ccp 1 o sea que con este micro controlador podemos generar dos señales pwm totalmente diferentes existen micro controladores especiales que tienen la capacidad de colocar más pwm tienen 5 o 10 pwm son ya micro controladores especiales para por ejemplo hacer control de motores o servomotores entre otros pero entonces miremos que es el pwm el pwm con sus siglas en inglés y como ya lo explique se obtiene se pueden obtener desde el pin ccp 1 o ccp 2 es una señal periódica que se repite en el tiempo la cual podemos modificar su ciclo de trabajo es importante el ciclo de trabajo o duty cycle serían sus siglas el nombre en inglés de duty cycle vamos a ver que en la literatura se habla mucho sobre este duty cycle o ciclo de trabajo este pwm tiene una resolución máxima de 10 bits ya vemos que a 10 bits alcanzamos los 1023 bytes como lo habíamos visto en entradas anteriores por ejemplo la de conversión a una robo digital y quiere decir esto que tiene 10 bits quiere decir que como estamos trabajando con voltajes binarios es decir de 0 voltios o 5 voltios vamos a poder configurar el pwm para que traje un determinado tiempo en 5 voltios o sea ten por frente a un tiempo que está en nivel bajo 0 voltios o sea de off como lo podemos apreciar por ejemplo en esta figura vemos que podemos generar un tren de pulsos que va a estar un determinado tiempo en un o en 5 voltios que es esta línea arriba y va a estar un determinado tiempo en off o apagado en 0 voltios en la línea de abajo vemos que aquí esta línea azul va subiendo y bajando este sería nuestro ciclo de trabajo o de utilizando cuando el ciclo de trabajo está cerca al margen inferior el ancho de pulso es corto cuando está cerca al margen superior el ancho de pulso crece veamos un ejemplo aquí práctico con esta lámpara podemos gracias al pwm controlar la luminosidad de esta lámpara y el pwm está aquí en 10 la lámpara está apagada a medida que el pwm aumenta la intensidad de la lámpara va aumentando cuando el pwm llega al 100% la lámpara está totalmente encendida para entonces configurar el módulo ccp en nuestro compilador pix se compila sólo vamos a necesitar dos instrucciones la primera de ellas es esta setup ccp esta equis yo la reemplazó por el número de de ccp por ejemplo nosotros sólo tenemos dos módulos o sea sería o bien sea ccp 1 o ccp 2 y entre paréntesis vamos a colocar el modo que como deseamos configurar el módulo ccp a que me refiero con configurar el módulo aquí les dejo esta tabla si yo por ejemplo quiero utilizar el ccp como un capturador puedo colocar ccp capture efe que de capturar blanco por bajada o por re que es blanco de subida en fin tiene varias funciones que podremos verlas más adelante a lo largo del curso en este en esta entrada sólo nos vamos a concentrar en el pw m o sea que ahí donde dice modo vamos a colocar esta última que es la que nos interesa ccp y un bajo de doble web que es para habilitar el pw web hasta la primera instrucción sencillo ahora la segunda y última instrucción que necesitamos para el pw m es esta set y un bajo pw m x el x hacia alusión al número del ccp quiere decir que nuevamente aquí en este micro controlador tenemos dos podría ser cc pw m 1 o c pw m 2 y un bajo duct y aquí sería dentro de paréntesis el valor del ciclo de trabajo o sea que cuánto queremos que esté grande que sean amplíe este ciclo de trabajo del pw m este valor puede tomar 222 valores puede ser de 8 o de 16 bits como lo habíamos dicho el pw m tiene una resolución máxima de 10 bits quiere decir que podemos trabajar el pw m bien sea en 8 bits o sea con un máximo de 255 o podemos trabajarlo en en 10 bits con un máximo de 1024 entonces como este valor tiene dos valores de 8 y 16 vamos a ver porque 16 esto va a determinar el trabajo el ciclo de trabajo este valor junto con el prescales del timer 2 definen el ciclo de trabajo entonces vamos a ver qué es lo que sucede para ello puede trabajar el pw m voy a necesitar de la ayuda del timer 2 con ayuda del timer 2 que ya lo vimos en entradas anteriores se genera el pw m vamos a ver cómo uso estas instrucciones como lo explicaba para generar el pw m tenemos que utilizar el timer 2 el cual es un timer de 8 bits internamente el pic usa el timer 2 como base de tiempo para generar la modulación por ancho de pulso con esta fórmula podemos calcular la frecuencia de salida pw m frecuencia va a ser igual a la frecuencia del cristal que estamos usando en nuestro caso estamos usando el de 4 megahertz dividido la carga del timer la caída la carga de este timer más uno por un prescales del timer por 4 este prescales del timer es un parámetro que yo puedo escoger sólo tiene tres valores de frescales puede ser 14 o 16 sólo tiene estos tres valores entonces la carga del timer que es este de aquí abajo recordemos como es 8 bits sólo puede tomar valores entre 0 y 255 vamos entonces a ver un ejemplo empleando nuestro cristal de cuarzo de 4 megahertz vamos a mirar cuál es la frecuencia mínima y cuál es la frecuencia máxima que yo podría alcanzar utilizando este cristal reemplazó valores en esta fórmula 4 megahertz dividido carga del timer le colocó la máxima si yo quiero hallar la mínima debo dividir por el máximo número que pueda yo generar en el denominador para que me genere un número pequeño ya que le colocó el máximo cargar el timer 255 más 1 el prescar le colocó el máximo 16 por 4 eso me da que la frecuencia mínima serían 244 hertz y hallemos el máximo que es lo contrario colocar lo mínimo en el denominador o sea carga del timer 1 y prescar en uno no me daría que la frecuencia máxima serían 50.000 500.000 hertz esto obviamente son valores teóricos vamos a mirar algo práctico mismo en el ejemplo de simulación vamos a mirar cómo funciona este vamos a generar una señal de un kilohertz de frecuencia utilizando el timer 2 y el módulo ccp1 del pico entonces si queremos generar un kilohertz vamos a hallar el periodo del periodo es simplemente el inverso de esta frecuencia sea uno sobre mí me dice que el periodo son un milisegundo a un milisegundo se genera la señal ahora necesitamos calcular el desbordamiento del timer es decir necesitamos calcular cuánto va a ser la carga de ese timer 2 para eso utilizamos la fórmula que les coloque aquí el periodo del pw va a ser igual a la carga del timer 2 más 1 x 4 por el prescaler del timer 2 por el periodo de nuestro cristal de oscilación por el poscal entonces vamos a reemplazar valores para hallar esta señal de un kilohertz ya sabemos el periodo del pw m un milisegundo la carga del timer 2 no la conocemos x más 1 x 4 vamos a colocar un prescaler puedo colocar 1 4 o 16 en este caso colocó 16 periodo de oscilación es el inverso de nuestro cristal de cuarzo 1 sobre 4 millones o sea 4 megahertz por el postcaler postcaling siempre vamos a colocar en 1 x 1 tenemos esta ecuación despejamos la x y vamos a obtener que x es 2 49 perfecto nos sirve recordemos que el timer 2 sólo puede tomar valores de 0 a 255 entonces cargando nuestro timer de nuestro timer 2 con 2 49 podemos generar tranquilamente una señal cuadrada de un kilohertz lo programamos en el pixel colocamos setup timer 2 colocamos el prescaler de 4 hemos colocado aquí los tales de 4 2 49 sería la carga del timer 2 y 1 sería el poscal por último colocamos nuestro nuestro ciclo de trabajo del pw m se pw m1 y el valor si queremos que sea un valor cuadrado perfecto colocaríamos la mitad del valor si estamos trabajando a a 10 bits por lo que hemos la mitad sabemos que 10 el bit sería 1023 o 1024 y la mitad sería entonces 502 y estuviéramos trabajando a 8 máximo es 256 la mitad sería 1024 y 23 perfecto y así obtendríamos entonces una señal de un kilohertz vamos a llevar entonces aquí explico un poco sobre sobre el el ductil cycle vamos a hacer el ejemplo directamente para entender entonces cómo funciona el pw m lo que vamos a hacer en este ejemplo es simple tenemos nuestro microcontrolador él va a leer un potenciómetro que va a estar pegado a la entrada de rehacer entonces vamos a utilizar la conversión análogo digital también en este ejemplo entonces dependiendo de cómo yo vaya seleccionando este potenciómetro este contención metro va a ser mi control de velocidad de velocidad de este motor es decir que voy a controlar la velocidad del motor con este potenciómetro y para eso necesito generar un pw m en la salida del ccp1 que me genere un tren de pulsos y me controle la velocidad de este motor este motor es a 12 voltios recordemos que el pic solo entrega 5 voltios para poder controlar entonces el motor necesitamos la ayuda de este mosfet aquí que va se va a encargar de transformar el control que entrega el microcontrolador la señal de pw va a entrar al gate del mosfet y el mosfet va a funcionar como como el circuito de potencia que me va a activar él va a trabajar en realidad con un switch de alta velocidad de alta velocidad y con eso va a lograr que este motor cambie de velocidad y explico un poco entonces lo del mosfet y aquí les dejo el código del pixel vamos a verlo entonces aquí rápidamente colocamos el encabezado como siempre la librería del pic colocamos que vamos a trabajar a 10 bits en la conversión análogo digital colocamos los fusibles y por último colocamos el cristal de cuarzo creamos dos variables esta deducting va a guardar el ciclo de trabajo y esta del timer y el postcaler son para configuración de nuestro timer 2 empezamos el main colocamos que el timer 2 ya lo habíamos calculado que si queremos un kilohertz lo vamos a cargar en 2.49 colocamos el postcaler en 1 configuramos entonces el timer 2 ya habíamos dicho prescaler en 4 timer 2 en 2.49 que está aquí y el postcaler en 1 y configuramos el PWM con esta siguiente instrucción setup ccp1 y el modo recordamos entonces que íbamos a habilitar el modo de PWM listo estas son las dos instrucciones para configurar mi PWM ya está listo configurado ya lo puedo usar utilizamos las otras dos instrucciones para configurar la lectura análogo digital estoy diciendo que todos los puertos que sean análogos los deje análogos y que me utilice el reloj interno para realizar la conversión análogo digital nos vamos al main en el mail simplemente selecciono el canal de lectura el ADC channel 0 estoy diciéndole entonces aquí en el proteus que el canal 0 o sea el RA0 que me seleccione ese canal para leer que voltaje está entrando aquí con mi potenciómetro espero 100 milisegundos y el valor que leí análogo digital ese valor lo voy a guardar en ducti vemos que ducti es una variable de 16 bits un entero de 16 y como estamos trabajando a una conversión a 10 bits va a guardar perfectamente el valor el máximo valor que él va a guardar sería en 1024 es decir cuando cuando lea que este potenciómetro está 100% o sea estaría 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 entregando 5 voltios si le entrega le 5 voltios él estaría leyendo 1024 y ese 1024 lo guarda en ducti y el 1024 lo coloca como como ciclo de trabajo lo saca por el pin 17 como un PWM aquí estoy sacando entonces el valor de ducti como PWM que quedaría lo que saldría aquí en el pin 17 como PWM y eso sería todo aquí tenemos nuestro circuito tenemos nuestro potenciómetro tenemos nuestro motor todo a 12 voltios aquí tengo los 12 voltios los saco de aquí del generador mode donde dice DC lo coloco una vez lo coloco le doy doble clic y aquí coloco 12 voltios le doy ok y este es nuestro ahora vamos a colocar un oxiloscopio nos vamos a instrumentos aquí le damos oxiloscopio colocamos el oxiloscopio y lo conectamos a la salida del pin 17 para mirar nuestro PWM bueno antes de colocarlo vamos a quitarlo vamos a ver cómo trabaja le doy play vemos que él empieza a girar a cierta velocidad y a medida que yo vaya aumentando por ejemplo aquí en mi potenciómetro él va aumentando también su velocidad lo mismo si yo empiezo a disminuir el potenciómetro la velocidad se comienza a disminuir cada vez más hasta que finalmente el motor se queda detenido vamos a darle entonces esto coloquemos un oxiloscopio el oxiloscopio para ver la señal la colocamos aquí a la salida le damos play que nos va a abrir este oxiloscopio vamos a configurarlo como estamos utilizando únicamente el canal a este canal a lo vamos estamos utilizando la señal amarilla chanela colocamos DC entonces una señal DC podemos modificar la amplitud de la señal por ejemplo démoslo en 2 y aquí podemos modificar la escala de tiempo vamos a dejarlo aquí en punto 2 y vemos entonces que este es nuestro PWM que se está generando aquí a medida que yo vaya aumentando vemos que el PWM va aumentando también a medida que voy aumentando y obviamente la velocidad del motor va aumentando si voy disminuyendo el PWM también irá disminuyendo hasta llegar a 0 voltios y obviamente cuando llega a 0 voltios nuestro motor queda totalmente detenido miremos que estamos cumpliendo entonces voy a dejarlo en la mitad un 50% ahí perfecto está en 50% vamos a darle aquí donde dice auto para que se detenga y vamos a mirar que efectivamente tengo una frecuencia de un kilohertz para tener una frecuencia de un kilohertz debo vamos a medir entonces la frecuencia aquí para eso aquí hay botón que se llama cursor con ese botón yo puedo mirar el voltaje por ejemplo aquí vemos que son 5 voltios el máximo y si fuera el mínimo serían 0 voltios vamos a leer entonces por ejemplo aquí la escala de tiempo aquí estaría en menos 200 microsegundos y la señal completa se termina aquí sería 800 microsegundos hacemos matemáticos hacemos matemáticos obviamente se los va a mostrar aquí colocó está seguro leía acá menos 200 y 800 entonces sería 800 microsegundos menos menos 2 como aquí es menos 200 vemos ya no la ubicó bien pero vemos pues que es negativo como vemos que es menos 200 en realidad sería entonces menos menos 200 o sea menos por menos da más más 200 me da 1000 1000 microsegundos o sea que efectivamente tenemos una frecuencia de un kilohertz que era lo que teníamos aquí la frecuencia serían los los 1000 hertz bueno amigo esto es todo espero les haya gustado el vídeo del día de hoy no olviden suscribirse al canal de youtube no olviden darle me gusta a la página de facebook y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!